Pero la misma actividad registrada habla, lo cual también consta en la medida cautelar, que es proyección, este lote es proyección de la calle Manco Capa. Esa medida cautelar todavía está en trámite en el Poder Judicial, no se resuelve, el principal está para sentencia, ya está en despacho para sentenciar. Se coordinó con el juez antes de la pandemia, en marzo. Él ofreció ya sacarlo porque es más, como Procuraduría de la Municipalidad, nosotros hemos ingresado actos escritos para mejor resolver, donde le indicamos al magistrado que esta es una proyección de la calle y existen matrices, tanto de Electro Oriente como la EPS Marañón, que pasan por esta proyección. Entonces, al ser, al señor, al indicar que es su propiedad, él no deja que se hagan los mantenimientos respectivos, que es de un servicio público, que es de un servicio que es agua y luz para los colindantes de esta proyección de la calle. Nosotros estamos a la espera de que se resuelva, pero esperamos que no confundan, como están confundiendo tanto la población y las personas que de repente no saben que esto es un acto ilegal. No es un acto ilegal. Estos son actos administrativos nuevos que están partiendo nuevamente, porque en su inicio, en el 2017, fue una medida que se le otorgó una medida cautelar de un cerco perimétrico, que a la fecha ya no existe. Me imagino que de acá nace un nuevo proceso, el señor se irá a accionar su derecho, me imagino que también irá al Poder Judicial y a partir de ahí es otro proceso. El proceso de la medida cautelar todavía no se resuelve, está vigente, y estamos a la espera de que el Poder Judicial resuelva eso. No debía construir porque esto, como dicen las partidas registrales y como dice, también manifiesta la EPS Marañón y el Ecroriente, por acá pasan matrices que son de servicio común, son servicios públicos para la población. La partida registral indica también que es una proyección de la calle. Acá dice aclaración, es un área destinada a la proyección de la calle Manco Papa. Entonces, al ser una proyección, tú no puedes construir dentro de la calle, porque eso es un tema ilegal, netamente. Entonces, nosotros estamos a la espera de que se lleve todo el procedimiento como corresponde. Esta intervención que ha hecho la municipalidad hoy día, está amparada dentro de todas las normas y procedimientos administrativos que corresponde. Es legal y estamos a la espera de que todo esto ya se resuelva.